Una tía, una tía en pelota, la tía, la niñaca, no tenía vaca, y la cogí el escampo, la niñaca, le metí la cabeza en el coño, le comí la pipa, le comí todo, le comí en las tetas. ¿Tú qué es lo que le haces a la yegua de Cainer Río? Que le meto la lengua del soso, que es lo que más me gusta a mí. No, 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 me han dicho que te pillaron follando con el latero, ¿verdad? No, me gustan los coños de las burras. ¡Oh, qué va! No, qué va, me gustan los coños de las burras, esos calentitos. ¡Oh! ¡Oh, qué bueno está eso! No, vea, tiene vehículo y mujeres, ¿no? Sí, sí. Y la burra tiene un soso así de grande. ¡Ay, ay! Pues la tendí yo de las cuatro piernas, la tendí el suelo, me harté de follar, me harté. Me quité los caboncillos, me quedé en pelota. Los caboncillos que eran colorados. Sí, y me quité los pantalones y a follar. No, vea, te la hincaste. Este, le metí los huevos adentro y, no, vea, para sacarlo tenía esa tarea. Para sacarlo tenía esa tarea. Es que no le la pude sacar. No, vea, no, vea. Es que no le pude sacar los huevos. Entonces. Porque lo tenía adentro de la burra adentro de ese coño. No. Y no lo pude sacar. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Le pinchaste al lado o qué? Le metí la mano pa' sacarlo. La mamá de mano entera. No. Pero también tiene una boca adentro. Sí, ¿qué fue el tabáro que andó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Han?